Ticketmaster pierde los boletos de los Slam, pues como sabemos los Slam están próximos a ser aquí en la Ciudad de México, en el Auditorio Nacional, pues ya literalmente son días, el domingo son los premios Slam. Y resulta ser que las personas que mismamente habían comprado sus boletos, pues estaban precisamente distribuidos por Ticketmaster, un completo monopolio que tiene Ticketmaster porque literalmente, creo que son los únicos o nada más son dos empresas en sí las que pueden distribuir boletos. Y entre ellos pues está Ticketmaster, quien ya tuvo problemas hace un par de meses por el concierto de Bad Bunny, los cuales habían multiplicado precisamente las entradas y estas evidentemente terminaron en un tremendo revuelo porque al fin de cuentas se sobrevendió y no había espacio ni lugar en el cual pudiesen entrar, ya que al fin de cuentas vendieron más boletos de los que tendrían que haber vendido y muchos de ellos eran duplicados. Así que bueno, Ticketmaster ya tiene en repetidas ocasiones, pero el más escuchado fue el de Bad Bunny, pero ha ocurrido muchas veces precisamente esto. Y ahora pues resulta ser que las propias personas se han quejado de esta situación, de como a Ticketmaster les han desaparecido sus boletos, tal cual. O sea, esto no puede ser posible, se ha mencionado que el propio Grefg va a revisar con Ticketmaster esta situación. Algo que no tendría que estar ocurriendo, pero bueno, ya se mencionaba mismamente que esto podría ocurrir. De hecho, el propio streamer Pugidos pone, ya lamentamos la madre a Ticketmaster. Y bueno, se menciona aquí un mensaje que dice, con la finalidad de brindarte un mejor servicio, estamos actualizando nuestros sistemas, por lo cual no estás pudiendo visualizar tus boletos o tu compra de manera momentánea. No te preocupes, tu compra está segura, el inconveniente debería de resolverse en el transcurso del día. Lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar. Y esa es la explicación que dio Ticketmaster ante este tema. Así que pues bueno, bastante interesante, bastante curiosa la situación y ya veremos qué tal arranca todo este tema. Acusan AuronPlay de tener preferencias en Minecraft Extremo. Resulta ser que el mismo Auron fue acusado mismamente el día de ayer debido a que al final de cuentas a varios streamers les spawneaban precisamente mobs cuando estaban encerrados en una casa o en una cueva. En lugares cerrados en cuestión les llegaban a aparecer monstruos para que estos pues perdiesen una vida. Y el caso era que eran monstruos chetados. Sin embargo, AuronPlay se le pudo observar como un administrador le quitó a uno de estos monstruos que eran chetados por alguna extraña razón. Así que se le acusó Auron de presentar tener preferencias en el servidor. Está complicado, eh. Oye, Spring, ¿por qué usaste la espada del PvP antes? ¿No es mejor el hacha? No tenía hacha con encantamiento. Es mejor el hacha para romper armaduras. Yo aquí sin salida. Para el escudo. Es el Auron que está desactivado, hombre. Que no pasa nada. ¡Que no me fío! ¿Pero tú crees que te mataríamos? Sí. Definitivamente sí. Sí. A ver, se cargó a Percha sin ningún tipo de remordimientos. Es cierto, yo lo vi eso. ¿Lo viste? Sí, gratuitamente. No, estaba tratando mala violeta. Jack. Estaba maltratando… Eh, tiene… Un admin, te acaba de matar al zombie. No, un admin ha puesto un ultra y luego lo ha quitado. No, 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 no. Esto saldría Auron, eh. No van a parar, eh, tontito. ¡Que no paren, que no paren! Y ahora si no van a subir un tiktok, boludo. Te podemos ayudar. No, no, gracias. No hace falta. Rivers enojada resulta ser que hace dos días aproximadamente en la Kings League, en el partido que tenía la propia Rivers en el equipo de Kuhn, se terminó molestando por una supuesta injusticia debido a que se les habían anulado un gol debido a que el jugador se había adelantado de más antes de que pitase el árbitro. No, 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 no. Pero bueno, no, es así la normativa. ¿Es cierto? Sí, sí. No, la normativa también. Vale, lo de la semana pasada y creo que ya se aclaró y se hablaban con los presidentes, ¿no? En la entrevista. No sé, yo no soy presidente. Pero te tengo que ir a un lado entonces, ¿no? Sí, sí, sí. O sea... Pero estamos hablando de esta semana. ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Qué ha pasado esta semana? ¿Salió antes? ¿Salió antes? ¿No lo tienes que repetir? No, en caso de que salga antes, el plan de fallido. ¿En caso de que falla? En caso de que salga antes, el plan de fallido. En todos los casos, ¿no? Pero después se justificó presente el equipo de Rivers mencionando que el gol que tuvo el equipo de De Grefg si lo habían pasado, pero este no. Y terminó molestándose de sobremanera propia Rivers. Pero así es el fútbol. Así es el fútbol. Y ni modo. Hicieron válida una regla que no hicieron válida en la jornada pasada contra Grefg. Ya está. Ok. Pasa exactamente lo que pasó en el partido pasado. Contra Grefg. Se adelanta el penal. Pero contra Grefg. Sí lo marcan como bueno. Y nosotros no lo marcan como bueno. Y no se repite. Y nada. Entonces. Un poquito. Un poquito. Un poquito horrible, ¿eh? Ay, güey. Me está cargando una chingada. Qué ganas de romper todo el set-up, ¿no? O sea, qué ganas de romper todos los putos monitores que tengo aquí enfrente. Y los micrófonos y todo. Y la cámara. Me van a meterle un madrazo. Qué ganas, cabrón. Nah. Y es que ahora en el grupo quieren cambiar la regla. Sí. Ya que me joden. Quieren cambiar la regla. Va. Va. Va, 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 va. Chingón. 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 Y ya está. Quieren cambiar la regla ahora en el grupo, ¿eh? ¿Quieren cambiar? Cambiar la regla ahora. ¿Por qué? Eh, pues porque está muy jodido, está muy jodido, ¿sí? Sí, sí, está muy jodido. Está muy jodido. Lo que estaban diciendo ayer es que la vez pasada pasó algo similar. Y se lo marcaron válido. Y se lo marcaron válido. Gref, sí. Sí. Claro, sí. Entonces están diciendo que por qué. Ya, ni modo, así es. Streamer se desmaió en directo. Que sus seguidores se preocupasen por él y terminase apagando el directo a los pocos minutos de que esto ocurriese. Ya que, bueno, al final literalmente se dio un viaje, literalmente se malviajó. Terminó cansadísimo por el alto consumo que estaba ingiriendo de ese producto. Y, pues, terminó en esto. Vaya, al final estuvo bien. Simplemente me imagino que durmió mucho y ya. No le pasó nada. Pero, bueno, aún así, pues, está en posibilidades de que este streamer vaya a ser baneado. ¿Por qué? Bueno, porque consumir este tipo de estupefacientes mientras que estás en directo está completamente prohibido por Twitch. Así que es evidente y entendible que lo llegasen a banear después de que se entendiese todo el contexto. Dallas Funado. Resulta ser que el mismo Dallas ha sido funado ya desde hace un par de días por ser acusado de ser gordofóbico. Y esto a raíz de uno de los videos que subió esta semana. En donde está criticando a una TikToker la cual se dedica, básicamente, según palabras de Dallas. Y que se ha demostrado, inclusive, en varios videos de cómo ha vendido una completa estafa a sus seguidores. Y también llega a hacer comentarios bastante, bastante desagradables. Entre ellos, el video que criticó el propio Dallas de cómo esta mujer llega a exigir peticiones para que sean su pareja de ella. Cosa que ya de primera instancia esto hizo que fuese fundada esta chica en TikTok. Pero, bueno, el caso es que Rick Edith precisamente compartió un tuit en donde mostró ciertas copilaciones del propio Dallas hablando del físico de esta mujer. Tengo 23 años y para mí lo mínimo es que sea profesional. No me sirven técnicos o tecnólogos. En fin, la cuestión es, estás tú como para hacer exigencias y pedir lo mínimo. Tener a su novio como si fuera un esclavo construyendo las pirámides de Egipto. Entonces, que esta tipeja esté pidiendo directamente lo mínimo es alguien con título universitario. ¿Tú has visto la cantidad de azúcar que necesitan estos dedos para poder estar así? Por eso el sugar daddy, porque es un azúcar. O dos días, cantidades industriales. Tiene 23 años, sí, en cada dedo. Ya no lo pienso hacer porque yo no lavo platos. Mira estas morcillas, estas morcillas no pueden coger un plato. Que te cocinen, que te limpien y todo con esta cara. No, sí, la verdad. ¡Qué ofertón! ¡Qué ofertón! Que necesita alguien que tenga una carrera. Carrera, la que necesitas tú. Unas cuantas carreras necesitas, por lo menos, para bajar todo el sugar daddy. A ver dinero. Mira, a esta sí que es verdad que lo único que no podemos hacer es llamarla muerta de hambre. Porque de hambre no pasa. ¡Eso está claro! Claro, no me extraña que sea trilingüe. Para comer todo lo que come, obviamente, que necesita tres lenguas. Es normal. No se puede hacer de otra manera. Es normal que sea trilingüe. Eso no me sorprende. Eso lo entiendo. Crece mucho. Recuerda que tengo 23. Imagínate cómo será cuando tenga 30. Pues no sé. El doble de masa corporal. Supongo. O el triple. ¿Quién sabe? Porque como que no tienes tres lenguas. Pues XC. Si tengo toda esta masa gravitacional con 23, imagínate cuánta masa gravitacional tendré con 30. Varias personas están empezando a acusar en Twitter a Dallas de ser gordófobo. Cosa que personas, fans de Dallas, han mencionado que esto está sacado de contexto. Y que no han visto el video completo. Así que bueno, esto se combina con las palabras que dijo Dallas. Más aparte, el público. En el cual fue dirigido de primera instancia, que es el de Rick Edith. Que ya ambos pues sabemos la historia que hay detrás. Y tienen un pique entre ellos. Y esto provocó precisamente que Dallas volviese a ser tendencia en Twitter por esta misma situación. Pero en fin, ustedes que piensan de ello, ya saben que lo ponen en los comentarios. Adiós. Adiós.